En una jornada que nos deja una imagen, grabada en exclusiva por nuestros compañeros de Antena 3 en Tenerife. Ahí en medio de todo ese revuelo está el Lusenhoff, jugador del Tenerife, defendiéndose, agrediéndose o sí, pero defendiéndose de los ataques e insultos de su propia afición después de la derrota del Tenerife. Está muy cerca de la segunda división. Ahí intenta salir junto a Marioni. No pierdan de vista el coche y a un aficionado que se va a acercar enseguida, después de que salga Marioni, a intentar de nuevo increpar a los aficionados que a su vez le increpaban. Vean aquel aficionado vestido de azul. Escupe dentro del coche y ahí Lusenhoff pierde los papeles, intenta medio atropellar al aficionado, sale. Ese aficionado luego va a ser protagonista del lance que ha estado a punto, que estuvo a punto acabar y alcanzar el traje. Lusenhoff se vuelve a meter en el coche, pero el aficionado, que... ...verán que aparece en imagen... Eso. La estructura del vehículo, la estructura del vehículo, la estructura del... Lusenhoff, evidente que si estuviéramos hablando de la razón que sucedió ayer... Lusenhoff ... ... ... ¡Gracias!